Acuaristas Unidos Acuaristas Unidos ¡Jejejejejeje! ¿Cómo están señoras y señores, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, similares y colectos de la ARD? Muy buenos días, tardes, noches, como quiera que estén, en donde quiera que estén, los saludamos desde un lugar muy lejano, muy cercano de la alcaldía Álvaro Obregón, con ustedes, su querido primo, amigo y hermano, el Rey Poseidón. Sí señor, cómo no, qué tal primos y primas, cómo están, espero que bien, sí, bueno, en esta ocasión vamos a estrenar una sección aquí en el canal que se llama el youtuber que yo admiro, sí, en esta ocasión vamos a iniciar con nuestro primo, nuestro querido primo, amigo y hermano, el doctor Efraín Villegas del canal Peces, Ángeles, Marinos, Discos y más, al parecer así es el nombre de su canal de peces. Y en otros canales también de viajes, de cultura, de todo, sí, es un maravilloso ser humano, obviamente pues vamos a lanzar algunos de nuestros amigos de sus videos, obviamente con su permiso, porque tenemos que pedir permiso para hacerlo, sí, bueno, sin más que agregar que se vaya levantando la sesión, vamos para allá a que vean este video, vámonos. Hola amigos, cómo están, bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más, miren, miren qué bonito es el océano, no, estamos en el Caribe, el Caribe Mexicano, la Riviera Maya, y vean realmente qué increíble es el mar. Y bueno, si pensamos que de aquí, de este tipo de situaciones es de donde sacan los peces que tenemos en cautiverio, pues sí, nunca vamos a tener el espacio suficiente como para que estén igual que como estaban aquí. Y todos sus comportamientos son muy diferentes a los de la naturaleza. En este tipo de situaciones, en estos espacios tan grandes, los peces cirujanos son peces que viven en grandes cartúmenes, pero en cautiverio lo ideal es tener máximo uno por acuario, no importa qué tan grande sea el acuario. Vamos a ver nuestro amigo Miguel, con su acuario de 800 litros desde Tijuana, cómo añadió un nuevo pez cirujano a su ya de por sí muy bonita colección de cirujanos. Vamos a ver que nos platique un poquitín de su acuario y que nos enseñe el nuevo inquilino. Como ya se los spoileé en el título, es un nuevo pez cirujano chocolate, un cirujano mímico, para el que tenga dudas de ello, véanlo en el canal y vean cómo son. Ahorita de este lado tenemos una separación, ya que vamos a meter un pez nuevo, un chocolate, muy chulo, ya que la vez pasada se me fue con el orange shoulder, eran de los más nuevos, no resistió. Aquí está el pez, miren qué grandote está, hay que ponerse siempre un guante, para poderlo agarrar, miren qué chulo está y qué grandote. Y esta sería la mejor forma de añadir un cirujano a nuestra colección, poner una separación, puede ser este sistema, o una caja transparente, para que lo vean, pero no lo agredan, no lo lastimen, no lo estresen y no manifieste su enfermedad. Acuérdense que los peces cirujanos son súper sensibles al liche y sobre todo cuando se estresan, pues rápidamente lo manifiestan. Entonces este pez va a estar aquí unos días, separado de los demás, pero para que se vean, para que se huelan, para que se vayan conociendo y no tengan tanto problema cuando los junte. Eso debería disminuir el estrés y evitar alguna infección en este pez. Y también a veces los otros, porque llega el nuevo y le pega al laguno viejo y lo estresa y también se enferma y también se puede morir. Entonces bueno, así es como quedaron estos peces cirujanos. Ahí están todos queriendo venir a ver el chocolate y a darle lata. Si les gustó, denle clic a la campanita, inscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Bah. Mádenme sus videos, compártanos sus acuarios y sus experiencias. Mádenme sus videos, compártanos sus acuarios y 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 sus acuarios. Visiten su canal, vayan, miren sus videos, todos aquellos que les gustan los ángeles, peces ángeles, los peces marinos y los peces disco. Tiene una gran cantidad de videos, como ya se dieron cuenta, tiene muchos videos, son muy educativos, son muy informativos. Y luego hace él en vivos entre semana, dos o tres veces por semana, hace en vivos él. Métanse a sus en vivos, vayan a su canal, pregúntenle sus dudas que tengan ustedes de cualquier tipo de acuario que ustedes tengan, ya sea tropical o marino. Él es muy amable, él es muy humilde, con mucho gusto les va a ayudar. Sí, yo los invito por favor a que visiten sus canales, que se suscriban, denle like a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de sus videos. Y desde un lugar muy lejano, muy cercano de la calle Álvaro Obregón, que estuvo con ustedes, su querido primo amigo y hermano, el rey Poseidón. Nos vemos hasta la próxima, primo. Dios me los bendiga a todos.